hola mis amados ángeles terrenales mis ángeles en acción bienvenidos una vez más a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal y hoy les traigo el mensaje del arcángel metatron que nos invita a elevar nuestras energías a elevar nuestro corazón a limpiar nuestro cuerpo de todos esos pensamientos negativos que no nos ayuda a ganar esa victoria que es el momento de ganar la victoria manteniéndote haciendo lo correcto por ti por todos los que te rodean y para el bien mayor que todo lo que tú hagas en armonía y en perfección con el universo dios el creador la divinidad la abundancia el universo como tú le quieras llamar te creo como un ser visual es tan importante que te formes la imagen correcta en tu mente porque la manera en que te ves a ti mismo es a donde te diriges es por ello que el arcángel metatron hoy nos invita a trabajar con nuestra energía a conectar con ese ser único y poderoso que hay en ti de esta manera vas a ganar la victoria que hoy es el día el día en que vas a ganar esa batalla en que la victoria será tuya pero antes de seguir con el mensaje de nuestro arcángel metatron te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho presionas la campanita que está aquí al edito aquí al ladito para que puedas recibir notificación de todos mis mensajes y toda la información que comparto aquí en este canal déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles y te invito a que compartas este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesiten un rayo de luz de esperanza y de amor tú puedes hacer la diferencia simplemente compartiendo este mensaje no te cuesta nada es totalmente gratuito y puedes aportar tu granito de arena y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestro arcángel metatron y siempre al final de cada mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy mi amado ángel terrenal hoy deseo motivarte e inspirarte a elevar tu energía a limpiar tu corazón de esos pensamientos equivocados hoy es el momento que te mantengas haciendo lo correcto conectando tu ser con nuestro padre creador ese poder único y divino que hay en ti no le pongas más escombros a tus energía y a tu ser es hora de conectar y pedirnos asistencia para ayudarte en esta encomienda la visualización es sencillamente verte a ti mismo de la forma que quieres ser lo que ocurre a tu alrededor lo has creado en tu mente en el plano no físico visualizar es crear una imagen en tu mente visualizar es crear una imagen en tu mente de la forma que quieres ser y lo que quieres en tu vida es la forma de alcanzar metas superar obstáculos y cumplimientos del destino que nuestro padre creador te ha dado tu imaginación es extremadamente poderosa todo lo que creas en ella es posible es por ello que eres abundante en todas las áreas no importa de la manera en que estés en este momento eres abundante lo has creado tú en tus pensamientos en tu mente es por ello que hoy te invitamos a elevar tu energía y a limpiar tu corazón de esos pensamientos equivocados la manera en que te ves es lo que has creado con el tiempo no solamente entrarán en tu espíritu sino que si continúas estarás meditando en ellas llegarán a tu inconsciente una vez algo entra en tu inconsciente es como la gravedad nos jala hacia ellos es por ello que hoy queremos que eleves tu energía con pensamientos positivos llenos de amor y gratitud porque todo lo que alojas en tu inconsciente lo jalas hacia tu vida todas estas fuerzas internas son liberadas y casi siempre llegamos a ser justo lo que hemos imaginado si tú creas una imaginación un cuadro de algo que quieres un sueño haciéndose realidad el éxito de lo que deseas en tu vida tu retrato exacto de lo que deseas de estar sano y completo y si tú te mantienes esa imagen frente a ti allí es hacia hacia donde irá si tú mantienes la palabra de nuestro padre creador frente a ti eso es lo que saldrá para ti mantente haciendo lo correcto en tu mente y lo correcto en tu vida si vas a llegar a hacer algo que Dios desea para ti llegarás a la victoria la victoria se gana en tu mente tu tienes que sentarte cómodo en este momento y reflexionar sobre tu vida elevando esas energías cambiando esos pensamientos negativos en tu vida esa relación nociva esa vida que no deseas eleva esas energías con el amor único de nuestro padre es el momento que visualices la vida real que te pertenece por derecho propio pero cuando tú alineas tus pensamientos con los de nuestro padre y empiezas a meditar en las promesas de su palabra cuando constantemente repasas los pensamientos de tu victoria y tu favor serás impulsado hacia la grandeza al crecimiento inevitable ascensos y a las bendiciones sobrenaturales que nuestro creador tiene para ti es el momento de accionar de ganar la victoria esa victoria única que hay en tu vida recuerda que nuestro padre trabaja a tu favor bendiciéndote en cada momento gracias gracias arcángel metatron mis amados ángeles terrenales mis ángeles en acción es que estoy más que emocionada porque el arcángel metatron nos ayuda a conectarnos con nuestro ser con ese niño interior con ese niño interior nos ayuda a a aumentar y a balancear nuestra energía recuerden que somos energía y que la energía no se disipa la energía se transforma entonces hoy es el momento que el arcángel metatron nos dice mantente haciendo lo correcto en tu vida mantente poniendo pensamientos positivos en tu vida y en proverbios 23 7 nos dicen porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él queriéndote decir que los pensamientos que tú tengas en este momento sobre esa situación esas circunstancias esa dificultad ese reto es los sentimientos que alojas esas emociones que alojas en tu corazón y si tú quieres cambiar esa situación darle una un giro total y completamente de transformación tienes que comenzar a cuidar tus pensamientos a elevar tu energía correctamente creyendo en la promesa de nuestro padre creadores dios el universo la divinidad como tú le quieras llamar creyendo en su palabra creyendo en sus promesas escuchando tu corazón siguiendo tu corazón tu intuición este es el momento de tomar el control de tu mente y no permitir que tu mente controle tu vida sino tú controlas tu mente para que tengas el control de tu vida pero confiando en el poder divino en esa divinidad única en ese ser en ese poder grandioso que hay en ti y nos dice que tu mente es extremadamente poderosa y lo que tú creas se creó en un plano no físico y se está creando aquí pero lo creaste es primero en tu mente lo imaginaste lo visualizaste y lo estás materializando el universo sigue siendo abundante abundante en abundancia o abundante en carencias y si tú estás viviendo en carencias en este momento en carencias de amor en carencias financieras en carencias de trabajo en carencias de desarrollo personal en carencias de tu crecimiento espiritual te invito a reflexionar sobre este mensaje te invito a reflexionar y a que visualices realmente la vida que tú deseas y eso que tanto tú deseas se materializará pero elevando tus energías confiando en el universo soltando porque cuando nos aferramos a algo o a alguien lo que estamos diciéndole al universo tengo miedo a perder tengo miedo a no ser victorioso y el alcángel Metatron nos dice eleva tu energía confía en el universo controla tu mente cree en ti cree en la palabra de Dios cree en Dios en el universo en la divinidad suelta y confía y ganarás la victoria esa victoria es tuya Dios el creador del universo trabaja a tu favor pero tú lo debes creer debes creer en ti en abrir tu corazón a los pensamientos correctos y positivo en ese amor único lleno de gratitud de esperanza y de fe así que espero que este mensaje realmente haya tocado tu corazón y te motive a tomar el control de tus pensamientos a ver a ver las bendiciones detrás de cada situación y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy gracias por crearme a tu imagen gracias por mi imaginación y por la capacidad de cambiar mi vida al meditar en tu palabra ayúdame a mantener tu verdad frente a mí siempre de manera que pueda andar y vivir en el camino que tienes para mí ayúdame a verme a mí mismo como me ves tú declaro que voy avanzando y que tú haces mis sueños realidad gracias 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 porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por ser y estar gracias por permitirme entrar a tu corazón y a tu hogar gracias por compartir este mensaje con otros gracias gracias por suscribirte al canal gracias por darme un dedito para arriba gracias 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 no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor y si quieres una consulta privada abajo en la cajita de información o aquí arribita te dejo el link como puedes comunicarte conmigo también puedes obtener mi libro reprogramando mi abundancia en 21 días en las tiendas Amazon te dejo la información aquí en la cajita gracias 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 hasta mañana hasta la 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 Gracias.